Una historia compartida es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no se acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del vecino riéndose de mí Un vacío en la mesa, un dolor que nunca es ese amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscan refugio en la nostalgia, es como amarte a la distancia, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del vecino riéndose de mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir